Les presentamos las noticias de hoy viernes 18 de noviembre Información preliminar En Amatitlán de manera preliminar se reporta que en un allanamiento en el barrio del Ingenio Investigadores de la TEI y el Ministerio Público Han localizado tres pistolas, siete tolvas, varias municiones de diferentes calibres y radiocomunicadores La diligencia se realiza en seguimiento a la investigación de hechos contra la vida realizados por Mareros Salvatrucha Información preliminar De manera preliminar se reporta la localización de 13 paquetes con posible ilícito En la inspección de uno de los vehículos que realiza policía de la SGAI y el Ministerio Público En su dirección de Río Dulce, Morales y Zapal Y continúa la inspección del segundo automóvil La información se ampliará Dos capturados por traslado ilegal de arma y estafa Jorge Alberto Arriaga González de 34 años fue detenido por investigadores de la Dipanda En la colonia El Eucalipto, el Tejarchi Maltenango En cumplimiento a una orden de aprehensión por el delito de traslado ilegal de armas de fuego y municiones En otro caso, Gilma Leticia Gatica Sánchez de 50 años fue capturada en la aldea El Upayón del municipio de San Arate del Progreso Por ser solicitada por un juzgado de ese departamento por el delito de caso especial de estafa Capturan a presuntos robamotos Agentes de la Policía Nacional Civil Que realizaban recorridos de seguridad ciudadana En la zona 1 de Santa Lucía, Coctumalguapa, Escuintla Reportan la captura de Germán Gustavo García Aju de 39 años Y de Walter Mauricio Soto Hernández de 22 años Presuntos responsables de haber robado la motocicleta Con placas M582HJM A una mujer en la colonia El Paraíso 2 De ese mismo municipio Puerto Barrios, municipio próspero El alcalde de Puerto Barrios, licenciado Hugo Sarseño Participó en el segundo encuentro de alcaldes Por la prevención de la violencia Y el delito promovido por la Agencia de los Estados Unidos Para el desarrollo internacional Usai Por sus siglas en inglés Durante la actividad Se destacó la importancia De la implementación de programas De prevención Como eje de gobernabilidad Donde el alcalde Sarseño Presentó las buenas prácticas De prevención de la violencia Y el delito a nivel local Para el gobierno municipal de Puerto Barrios Es importante El apoyo que brinda Usai Guatemala Para el fortalecimiento de esa temática Que en conjunto al Plan 4-40 Logra el desarrollo conjunto Para un municipio próspero Al menos 5 puntos Continúan bloqueados Por transportistas Este viernes Provial informa Que al menos 5 puntos En carreteras de Guatemala Continúan bloqueados Este viernes 18 de noviembre Por parte de transportistas Que manifiestan Contra los altos costos De los combustibles Bus de turismo Es atacado a balazos En la zona 10 Los bomberos municipales Reportan Un ataque armado En la zona 10 capitalina Contra un actubus de turismo Según los socorristas Ninguna persona resultó herida Pero varios turistas Tuvieron que ser atendidos Por crisis nerviosa Prohibida la venta De alcohol Alrededor de los estadios A dos días Del inicio Del mundial Autoridades de Qatar De la FIFA Anunciaron este viernes Que no se venderá cerveza Alrededor de los estadios Durante el mundial En un comunicado publicado Dos días antes Del arranque De la competición Para más información Visita nuestra página IzabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IzabalenseTV Y Radio Feilo